Tamaulipas ha registrado los picos más altos desde el inicio de la emergencia sanitaria, según explicó hoy el gobierno de Tamaulipas. Como nos explica Santiago Caicedo, mientras muchas personas salen a la calle en Texas en un regreso a la normalidad, autoridades del estado vecino exhortan a no viajar a esa entidad. Desde la semana pasada, la Secretaría de Salud de Tamaulipas instaló puntos de revisión para revisar tráfico entrando desde Brownsville a Matamoros, un municipio que colinda con el condado Cameron, que tiene uno de los números más altos en casos y decesos en todo el Valle de Texas. Mientras en el lado de México, en Matamoros, se han registrado más casos de contagio y decesos que en cualquier otra parte de la entidad. Según la Secretaría de Salud de Matamoros, a la fecha se han registrado 327 casos positivos de pacientes con coronavirus y 31 decesos. Por esa razón, desde el 16 de mayo, autoridades del COEPRIS de la Secretaría de Salud revisan a los conductores entrando desde Brownsville para ver si usan cubrebocas. No traen una temperatura mayor a 38 grados centígrados y siguen las normas estatales de no circular dependiendo del número de su placa y el día de la semana. Otras reglas es que no vayan más de dos personas en un vehículo y que no viajen niños o personas mayores de 60 años. Entendemos que es una molestia la que se genera, pero entendemos también que por encima de esa molestia está la seguridad, la salud y la vida. El funcionario explicó que si las personas no cumplen con estas recomendaciones, se les pedirá que regresen a Brownsville. La situación de la pandemia que estamos viviendo, tanto en el valle como en el lado mexicano, que somos vecinos, está en una situación muy crítica. Según autoridades de salud, el número de vehículos cruzando por cruces internacionales a Matamoros ha disminuido esta semana. Sin embargo, el sábado alrededor de 150 vehículos fueron regresados a Texas y 90 ayer. Los puntos de revisión son vigilados por la Policía Estatal, la Guardia Nacional y agentes de tránsito local. Según la COEPRIS en Matamoros, este protocolo seguirá hasta finales de mayo, pero si los casos de COVID-19 no mejoran en la entidad, es muy probable que el gobernador dé una nueva orden para hacer estos puntos de revisión a lo largo de la frontera. En Macal, en Santiago Caicedo, Somos Noticias. En Macal, en Santiago Caicedo, Somos Noticias.